Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como ya adelantábamos y hablábamos antes de irnos a la pausa, en el día de hoy hablamos del caso Odebrecht. Y antes de irnos a la sentencia, quiero volver a refrescar la memoria nacional. Yo creo que todo el mundo sabe de qué se trató el caso Odebrecht, cuándo empezó, cómo empezó, por dónde y cuántas eran las personas implicadas. Recordamos que en diciembre de 2016, cuando la compañía Odebrecht, a través de un acuerdo con los Estados Unidos, admitió haber impartido sobornos en distintos países, incluida América Latina y República Dominicana, era uno de esos países donde más recursos habrían pagado de sobornos. Aquí, Odebrecht dijo que pagó 92 millones de dólares. Durante este tiempo, la Procuraduría desplegó una investigación. Esa investigación se hicieron interrogatorios a decenas de personas, incluidas funcionarios, exfuncionarios, diputados, senadores, directores de ministerios, también a empresarios. Algunas entrevistas, nosotros las conocimos o se dieron a conocer las personas citadas, otras no se conocieron. En fin, empezó todo un proceso que en mayo de 2017, el Ministerio Público solicitó medida de coerción y para ese momento había imputado a una cantidad de personas. Hablamos que en ese entonces, el Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Ángel Rondón, quien era o quien es, porque él ha dicho que sigue siendo el enlace comercial de la empresa constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana. También estaban incluidos Víctor Díaz Rúas en su calidad de exministro de Obras Públicas. Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional del INAPA, que también estaba Víctor Díaz Rúa. Recordamos, Ángel, además, también figuraba el presidente de la Cámara o expresidente de la Cámara de Diputados en este momento como legislador, Alfredo Pacheco. Figuraban los senadores Julio César Valentín, figuraba Rudy González, figuraban Juan Temístocles Montaz, quien era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Máximo de Olio, Radamés Segura, Conrado Pitaluga, el señor Andrés Bautista. Figuraban dentro de los imputados que el Ministerio Público en ese momento señalaban como presuntos beneficiarios de los sobornos de Odebrecht. Luego de esto se agotó la etapa preliminar en donde se les impuso medida de coerción. Primero se impuso prisión a unos cuantos, luego presentación periódica a otros. También estaba el senador y estuvo hasta el final Tomí Galán, que precisamente por él y por Alfredo Pacheco estaba lo del tema de la jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. Con el paso de tiempo, se presentó acusación formal y fueron favorecidos con archivo provisional unos siete de los imputados en ese primer momento. También estaba el señor César Sánchez, quien era también de la EGEIT y Máximo de Olio por igual. Luego de este proceso se presentó acusación para siete personas. Siete personas y ahí se introdujo a Jesús Vázquez, quien también fue presidente del Senado, pero que no estuvo en la etapa preliminar. Con todo esto, la Suprema Corte de Justicia, el juez Francisco Ortega Polanco emitió un auto de apertura a juicio. Luego el Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue a conocer el expediente. En ese momento, durante todos los incidentes que se dio en el proceso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dice, nosotros no podemos conocer este caso aquí porque solamente tiene jurisdicción privilegiada el senador Tomí Galán y una forma de garantizar y se le debe garantizar el derecho a recurrir en apelación si emitimos una sentencia en ese sentido. Y por eso el expediente se mandó al Distrito Nacional. Quedó Tomí Galán en la Suprema y luego entonces fue que apoderaron a estas juezas del primer tribunal colegiado. En medio de este proceso, Tomí Galán pierde la candidatura o el proceso electoral en su provincia San Cristóbal y por ende pierde la jurisdicción privilegiada y su expediente va también al primer tribunal colegiado. Les hago todo este recuento para que ustedes, en forma de resumen, porque todo lo que pasó durante esos dos primeros años es muy largo, pero se dieron a conocer muchísimas informaciones, sobre todo de quienes, según el Ministerio Público, cómo se recibieron los soborros a través de las empresas del señor Ángel Rondón. Ángel Rondón explicó y dijo en decenas de ocasiones, yo no repartí sobornos. Si bien el Ministerio Público lo identificó a él, que según Odebrecht había dicho, Ángel Rondón era la persona que había distribuido los sobornos, Rondón todo el tiempo dijo, yo no distribuí sobornos en República Dominicana, yo no soborné a nadie, yo tenía tres calidades para trabajar con Odebrecht, yo era su representante legal, yo era también contratista de Odebrecht, yo en algún momento fungí como asociado de Odebrecht para otros trabajos, y en esa calidad yo recibía dinero de Odebrecht. El Ministerio Público presentó a Ángel Rondón y todas las empresas que había conformado el señor Ángel Rondón durante el tiempo que tiene de servicio, algunas offshore, otras reconocidas en República Dominicana. Es decir, hubo un despliegue de información, una gran cantidad de material, que recuerdo que en un momento durante la audiencia ante el juez Francisco Ortega Polanco, Ángel Rondón Rijo le dijo al Ministerio Público, textualmente le dijo al Ministerio Público, que si ellos querían la verdad, no iban a saber qué hacer con la verdad. Y por eso yo quiero rescatar esas informaciones antes de presentarle lo que hay en el expediente. Yo tengo la imagen, y ya lo tenemos ahí al titulador, de las primeras o de las declaraciones que daba Ángel Rondón Rijo en ese momento cuando estaba ante el juez Francisco Ortega Polanco. Nosotros tenemos esas informaciones y quiero que ustedes las vayan viendo conmigo, sobre todo cuando él hablaba en referencia a los presuntos sobornos y quién sabía de los sobornos que pagaba Odebrecht en República Dominicana. Aquí tenemos la primera información que Ángel Rondón Rijo le presentaba al Ministerio Público y detallaba, él decía que Odebrecht tenía un mecanismo para sobornar a los funcionarios y que utilizaba diferentes estrategias o instituciones. Pero quiero, van bajando conmigo en esa información, quiero citar textualmente el tercer párrafo donde lo decía Ángel Rondón ante el juez Francisco Ortega Polanco. Si el Ministerio Público hubiese interrogado a Marco Cruz en este país o en Brasil, yo quisiera saber qué iban a hacer ellos con esa verdad que Marcos le iba a decir. ¿Quién era Marcos Cruz? Marcos Vasconcelo Cruz era el director de Odebrecht, vamos a decirlo así, en República Dominicana durante todos los años en que estuvo aquí. Hasta antes del proceso que estallara el escándalo por los sobornos de Odebrecht, Marcos Vasconcelo Cruz, una pieza fundamental para la investigación del Ministerio Público, nunca fue interrogado. El Ministerio Público fue a Brasil, no fue a Brasil, mejor dicho, tenía autorización de ir a Brasil, la pidió al juez Francisco Ortega Polanco, pero no fue a Brasil. Y Ángel Rondón decía que quien sabía de los sobornos era Marcos Cruz. Tenemos otra noticia en ese tiempo que también, luego que Ángel Rondón fue al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, es la segunda noticia que también tenemos en ese orden, que cuando Ángel Rondón decía que Jean Alain le ofreció un acuerdo para acusar a dos o tres personas en el caso de Odebrecht, él también ahí refería una cita textual, en este caso ante el Tribunal Colegiado. Bajamos al párrafo quinto, al párrafo quinto donde dice, no fue casualidad que a Marcos Cruz lo sacaran del país en diciembre. ¿Usted sabe por qué sacaron a Marcos Cruz de República Dominicana? Porque si hubiesen entrevistado a Marcos Cruz, no lo dejan salir. Marcos Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado el sistema político nacional, porque si en este país hubo sobornos, yo se lo dije a él, a Jean Alain. Marcos Cruz lo sabe. Ángel Rondón era muy enfático que quien sabía de los sobornos era Marcos Vasconcelos Cruz. Marcos Vasconcelos Cruz era quien sabía de los sobornos de Odebrecht y en República Dominicana. Él lo reiteró en muchas ocasiones. Ángel Rondón hablaba a la prensa, decía, ¿por qué no trajeron a Marcos Cruz? ¿Por qué no hablan con Marcos Cruz? Marcos Cruz era quien sabía. Y yo les voy a presentar efectivamente lo que habla el tribunal con relación para que nosotros identifiquemos si realmente la única persona que sabría de los sobornos de Odebrecht era Marcos Cruz. A raíz de qué? Lo vamos a hacer con el análisis que hicieron las juezas. Con el dinero que recibieron las empresas. Con las transacciones que se hicieron. ¿Quiénes fueron las personas que retiraron dinero del dinero que mandó Odebrecht? ¿Quién retiró ese dinero en efectivo, en pesos y en dólares, según las mismas pruebas que aportaron al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional? En este caso, el Ministerio Público y el señor Ángel Rondón Rijo. Y vámonos ya al expediente que nosotros lo tenemos allá, que nuestro titulador lo tiene, que lo compartimos en el día de ayer, para empezar ya directamente a tratar el expediente del caso Odebrecht. Y quiero que ustedes, yo les decía y les dije que el expediente tiene unas 2,299 páginas. 2,299 páginas que tienen muchas de todos los incidentes que ha pasado en el proceso, de todas las conversaciones, todo lo que tuvo que definir el Tribunal, la acusación del Ministerio Público, que fue extrensa, también lo que aportaron las partes. Pero con relación a la individualización precisa de los cargos en esa sentencia, el razonamiento de las juezas, ustedes van a encontrarlo a partir de la página 1924, si mal no recuerdo. Pero nosotros vamos a empezar en la 1928, en la página 1928, que es donde vamos a ver lo que dijo el Tribunal y lo que hablaba en ese momento, lo que se tomó en consideración a la hora de abordar el expediente del Ministerio Público con relación al señor Ángel Rondón Rijo. Mientras los chicos arriba me acompañan, yo los voy a leer, se lo voy a leer textualmente, aquí en este expediente, ya tenemos la página, ahora soy yo con la computadora, que se me perdió, 1928, en la página 1928, les decía, en la parte final, que es donde vamos a empezar a leer lo que decía o lo que dice el Tribunal, lo que tomó en cuenta, a la hora del Ministerio Público o a la hora de ponderar lo que dijo. En la página 1928, dice, a partir de la actividad probatoria desplegada a juicio, tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, surge como hecho no controvertido, es decir, admitido por ambas partes lo siguiente, que desde la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, se ordenaron ejecutar transferencias a las cuentas Lancia Corp, del Mail Bank en Antigua, también en el VSE Overs Bank de las Bahamas, en el Banco Continental de Panamá, en el Banco Santa Cruz, y en el Banco Múltiple de las Américas, a las cuentas de consultores y contratistas, Amiro Santana, consultores y contratistas con Anza, con Anza Internacional. Que estos pagos fueron realizados a través de transferencias electrónicas, desde las cuentas Clean Service, Innovation Service, también Trident, Inter Trident, Constructores Internacionales Sur, ahí están mencionando las empresas del señor Ángel Rondón, eso es en la página 129, nosotros continuamos con, en esa página, donde el Ministerio Público, en la página 129, relata los hechos no controvertidos, cuando el Ministerio Público dice, cuando el Tribunal dice, un hecho no controvertido, es decir, que tanto lo admitieron, lo asumieron el Ministerio Público, como el imputado Ángel Rondón Rijo. Para este caso, para comprobar cómo, el tema de las transferencias, que es a lo que a nosotros nos corresponde, en el día de hoy, explicarle a ustedes, y por qué, si teníamos un soborno, no tenemos sobornado, nosotros lo vamos a ver, como lo explicaba el Tribunal en ese momento, y vámonos a la página 134, porque todo lo que está más adelante, son detalles, de lo que habla, de lo que habla la jueza y el Tribunal, en la página 134, al principio, en 1134, perdón, es que estoy confundiendo la cifra, en las 1934, 1934, en el punto 42, dice, al examinar la documentación contenida, en estos expedientes, formulación de la solicitud de transferencias, órdenes de pago por cuentas, estados de cuenta de las empresas, offshore ordenances, comunicaciones, en lo que, se le instruye transferencia, y correo electrónico, lo que remiten adjunto, los archivos, contentivo, de toda la información requerida, para la ejecución, de las transferencias, extraídas, de los archivos seleccionados, del sistema Drowsy, el sistema Drowsy, fue el que Odebrecht, le dio al ministerio público, que contiene, todas las transacciones, que desde el departamento, de operaciones estructuradas, se transfirieron, al señor Ángel Rondón, dice, el ministerio público, desde el sector, el tribunal, se registraron, las siguientes, transacciones, y se transmitaron, ahí están los montos, 44 transacciones, desde la cuenta, Lanshan Corp, por el monto, de 49 millones de dólares, no voy a leer, todas las cifras, porque son muchas, 11 transacciones, a las cuentas, de Lanshan Corp, en otro banco, por 3 millones de dólares, dos transacciones, en otras cuentas más, y así sucesivamente, sigue contando, todas las transacciones, que el tiempo aquí en televisión, no nos va a presentarlas todas, pero, si nosotros nos vamos, al punto, en la, en la página, 1935, en el punto 43, al final de la página, el ministerio, el tribunal, el tribunal colegiado, del distrito nacional, dice, del examen, de la documentación, contenida, en los expedientes, examinados, se constata además, que, de las transferencias, predominantes, como órdenes, a las empresas, offshore, clean service, y, son, 69 transacciones, de un total, de 97, transacciones, registradas, en las restantes, transacciones, figuran, como ordenantes, constructoras, internacional, nacional, del sur, fact track, global trading, innovation, research, engineering, and development, trading, inter trading, empresas, creadas, y constituidas, por operadores, de la división, de operaciones, estructuradas, para ser utilizadas, en el esquema, del pago, de soborno, y tal, como ha sido, examinado, en el apartado, anterior, seguimos, a la página, siguiente, que todas, estas transacciones, fueron tramitadas, registradas, en el sistema, drausis, por los empleados, del sector, de operaciones, estructuradas, identificados, por la constructora, novelto de brech, como marcelo, rodríguez, y ahí está dando, los nombres, de esas personas, en relación, a la división, de operaciones, estructuradas, que crearon, estas cuentas, el tribunal, está diciendo, que esas cuentas, que estaban ahí, no fueron, las identificadas, por el, por el, dadas a conocer, por las partes, sino tomadas, en cuenta, por el sistema, drausis, fueron creadas, por los propios, empleados, de o de brech, para que se tramitaran, los recursos, al departamento, de operaciones, a través del departamento, de operaciones, estructuradas, sigue diciendo, este punto, se impone precisar, que tal, como establecimos, en el apartado, destinado, a lo abordado, de los hechos, no controvertidos, el imputado, Ángel Rondón, reconoce, la recepción, de estos valores, y así, lo acredita, a partir, de aportes, e incorporación, de un listado, una tabla, de pagos, que afirma, ha recibido, de la constructora, Odebrecht, a través, de sus empresas, por concepto, de servicios, de consultoría, en promoción, y tramitación, de proyectos, de infraestructura, cortados, al 13 de diciembre, del año, 2016, documentos, en los que se incluye, casi, la totalidad, de las transacciones, contenidas, en el expediente, en los expedientes, o los dossier, examinados, y agregan, 13 transferencias, recibidas, por la Shancor, desde la constructora, ya nosotros, lo vimos, por un total, de 3 millones, 939 mil, 395 dólares, con 32 centavos, y en ese apartado, el Ministerio Público, sigue contando, estamos en la página, 1936, ustedes la están viendo, conmigo, quiero precisarles, hay muchos, hay muchos números, hay muchos datos, y usted, para poder entenderlo, y por eso, se lo estoy poniendo, de a poquito, para darle, ya más adelante, los detalles finales, de esos montos, sin embargo, uno de los aspectos, que el tribunal, detalla, en la página, 1947, ya hemos visto, lo que, lo que ya, en 1942, perdón, no 47, lo que nosotros, hemos visto, más adelante, que les he contado, con relación, a los montos, y transferencias, en sentido global, que es lo que dice, el tribunal, de cuánto, se recibieron, a través, de esas transacciones, en la página, a la parte final, de la página, 1942, como se advierte, a través, del Banco Múltiple, de las Américas, ingresó, al sistema financiero, nacional, la suma, de 104, 4,000, 283,000, 969,000 dólares, con 14 centavos, y 1,000, 678,000, 300,000 dólares, euros, al sistema, valores, originalmente, acreditados, desde el sector, de operaciones, estructuradas, a las cuentas, de la Anshankot, y constructores, y contratistas, con Ansa, que eran de las empresas, que el Ministerio Público, hacía referencia, que Ángel Rondón, habría recibido los montos, ustedes recuerdan, que Ángel Rondón, decía, que él no recibió, 92 millones de dólares, de Odebrecht, que recibió, más dinero, de Odebrecht, y efectivamente, de acuerdo, a las transacciones, a lo que ha dicho, el tribunal, en estos momentos, estamos hablando, de más de, 104 millones, de dólares, Odebrecht, admitió, 92 millones, de dólares, Ángel Rondón, 104 millones, de dólares, y 1 millón, 600 mil euros, calcule, vaya, vaya sacando, los montos, de todas, esas transacciones, de las que, el Ministerio Público, y Ángel Rondón, hacían referencia, en ese momento, y siguiendo, con esa misma, acusación, en la, en la misma sentencia, en la página, mil cuatro, mil novecientos cuarenta y cuatro, y nos vamos al punto, al punto 60, ya, ya, ya la vimos, en la mil novecientos cuarenta y cuatro, ya la leímos con ustedes, y, en sentido general, esa es la cantidad de recursos, que ingresó al sistema financiero, 104 millones, de dólares, y, 1 millón, 600 mil euros, eso es lo que, en sentido general, la cantidad de recursos, que el tribunal parte, para hacer su análisis, ahora, cuando, entraron esos recursos, como entraron esos recursos, quienes sacaron esos recursos, y en que momento, fueron retirados, del sistema financiero nacional, esos recursos, nosotros, se lo vamos a presentar, después que vengamos, de la pausa, se los voy a presentar, porque eso es importantísimo, y ahí usted va a conocer, por qué, por qué decimos, quién podría tener la respuesta, a los sobornos, que Odebrecht, admitió, que pagó, en República Dominicana, vámonos a una pausa, y Oh no, ahora, esto es lo que, Gracias por ver el video.